Los 5 mejores alfombrillas de ratón para tu computadora He estado usando la alfombrilla de ratón Cimetet durante un mes y estoy muy contento con el producto. La alfombrilla es muy delgada, lo que me permite mover el ratón con facilidad. La base de goma antideslizante es muy útil para mantener la alfombrilla en su lugar mientras trabajo. El tamaño es perfecto para mi computadora, y el diseño negro se ve muy elegante. Estoy muy satisfecho con la calidad de la alfombrilla de ratón Cimetet, y la recomendaría a cualquiera que busque una alfombrilla de calidad. He estado usando la alfombrilla de ratón Cimetet durante algunas semanas y estoy muy contento con mi compra. Está hecha de material suave y cómodo, lo que hace que sea muy agradable para la piel. El apoyo de gel es excelente para descansar mis muñecas mientras trabajo en la computadora. La base antideslizante es muy buena para mantener la alfombrilla en su lugar, y el material impermeable es una gran ventaja. Estoy muy satisfecho con la calidad, y el rendimiento de la alfombrilla de ratón Cimetet, y la recomendaría a cualquiera que busque una alfombrilla de buena calidad. He comprado recientemente esta alfombrilla para reposamuñecas y estoy muy contento con la compra. Está hecha de espuma viscoelástica y goma antideslizante, lo que la hace muy cómoda y segura. La superficie es suave y me permite trabajar y jugar con mi ratón sin problemas. Está diseñada ergonómicamente para adaptarse a la forma de mi muñeca, lo que me permite trabajar durante horas sin cansarme. Estoy muy satisfecho con la calidad de la alfombrilla, y la recomiendo a todos los usuarios de computadora. Estoy muy contento con mi nueva alfombrilla de ratón Blot. Es una alfombrilla de ratón de gran tamaño, 32 x 12 x 0.15 pulgadas, lo que significa que es perfecta para mi oficina de juegos. Está hecha de materiales de alta calidad, por lo que es muy duradera. La superficie de la alfombrilla es suave y lisa, por lo que no hay problemas con el deslizamiento del ratón. El diseño es simple pero elegante, con un bonito patrón en la parte superior. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta alfombrilla a cualquiera que busque una alfombrilla de ratón de calidad. He comprado recientemente la alfombrilla de ratón Titan Wolf y me ha sorprendido gratamente. Está hecha con materiales de alta calidad, lo que garantiza que se mantenga en buen estado durante mucho tiempo. La parte inferior está hecha de goma para una sujeción estable, lo que me permite mover el ratón con facilidad sin que se deslice. El diseño de dos logos es muy hermoso y me encanta. La alfombrilla es antideslizante y resistente al agua, por lo que no tengo que preocuparme por los derrames. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría esta alfombrilla a cualquiera que busque una alfombrilla de ratón de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.